Si cuando ve películas de acción, en vez de emocionarse, llora. Consulte la revista del consumidor de noviembre. Y conozca cuál es la calidad de las principales marcas de videocaseteras. Qué marca de salchichas le ofrece más calidad por su dinero. Y las tecnologías para elaborar en casa pollo curado tipo jamón, lápiz para labios resecos, mazapán de almendra y velas decorativas. Profeco le informa para que compre siempre lo mejor en la revista del consumidor.